buenos días estamos aquí que estamos en alcalá de guadaira y hemos venido a ver aquí a la familia y hemos ido al gallinero y hemos cogido huevos y los huevos huevos de verdad como digo yo hemos cogido javita de ahí es que no puedo andar mucho como tengo la pierna pues no puedo andar mucho y hemos visto aquí que tiene mi suero aquí también esta gandina era la esta gandina ya que esta gandina vamos de huevos habita gandina y nos lo vamos a comer y le vamos a también ir a para que hay que ponerse los guantes para limpiarlo porque entonces no me quiero pinchar esto y también vamos a coger de aquí una cebollita irá vamos a hacer bonita de estas nuevas y los huevos habita gandina el cubito ya quitamos quien el huerto de mis suegros quiera alcalá de guadaira en sevilla ya como tiene la cebolla java coliflores también tiene por ahí y me gusta enseñar lo que a ver que vengo que me gusta enseñar el huerto de aquí del suegro ya mire con una bolsa llena seguro de cebolla huevo y java y esto vale no bueno pues hasta otro vídeo